Si hay un llanto en la oscuridad, una estrella lo ilumina, el bebé más bonito que hay es de María. Santísima Virgen María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, fuiste escogida para que fueras la madre del Hijo de Dios, Dios, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Y a ti, oh Santísimo José, esposo de la Virgen María, gracias a Dios que te escogió y gracias a ti por responder con tanta virtud. Te ruego por el amor que tuviste al niño Jesús, me ayudes a tener el mismo fervor para recibirlo en la Eucaristía. Desde el seno de su madre, comenzó el niño Jesús a poner en práctica su eterna sumisión a Dios, que continuó sin la menor interrupción durante toda su vida. Adoraba a su eterno Padre, lo amaba, se sometía a su voluntad, aceptaba a su humanidad con todas sus limitaciones para enseñarnos a nosotros a vivir como hombres y espiar nuestro orgullo, origen de todos nuestros pecados. ¿Quiénes de nosotros quisiera retroceder a un estado semejante en el pleno gozo de la razón y la reflexión? Acuérdate, oh Dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos reconociendo que somos pecadores. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Nos entregamos a ti, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás nuestra súplica. Amén. Me doy mi corazón, esta es una noche especial, se respira alegría, hace niño yo quiero besar, puedo mariar.